Muy buen día, licenciado. Sí, aprovechado tu medio para anunciar a todos los socios y simpatizantes que son de la entidad para recordarte, mejor dicho, que el día sábado 6 de junio vamos a hacer una asamblea general para informar lo que se ha realizado hasta el momento, para informar también de los viajes que ya están programados para julio y agosto y también para hacer la apertura de los nuevos socios que quieran ingresar a esta institución. Bueno, esto lo vamos a hacer en el local del Jockey Club, perdón, del Rotary Club de Anfune que es de la calle Independencia 278 y que es la ex Terra Zapata. Así que lo vamos a hacer a partir de las 17 horas para toda la gente y a partir de las 18 para los que quieran inscribirse en los viajes y nuevos socios. ¿Qué deben hacer la gente que quiera inscribirse como socio? Y tienen que llevar el documento de identidad, fotocopia del nuevo documento de identidad, tiene los datos personales y también es necesario que paguen una cuota de ingreso que son 600 pesos, lo pueden hacer en 6 cuotas, más la cuota social que es 10 pesos. O sea que ahí estaría después de que paguen eso, tiene una carencia de 6 meses y ahí empiezan a tener todos los beneficios como son los descuentos cuando se hacen los viajes que se hacen en distintas localidades del París. ¿Algo más que agregar? No, nada más volver a reiterar la invitación y agradecerte a vos que nos puedes pasar esta parte de prensa y te ruego que lo partes en la radio también porque es importante que la gente se entera y son muy muchos los socios, así que hemos tratado de avisar a la mayoría, pero por ahí hay gente que se escapa. Muchas gracias. Gracias a usted.